Para Osir y también, el hombre de las carpas. Y entonces que le digo al corazón, si te estoy llamando a gritos y tú no quieres pedirme, ¿cómo voy a detener esta ilusión? Es a punto de matarme y no quieres existir. No, 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 no. Cuñado, baila con esa bachatica con esa dama que está ahí. Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa. Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonarte, yo no quise besarte de repente. Quise saber si me mirabas a ti frente al resto de la gente. Yo no quiero morir siendo tu amigo, yo quiero abrazarte y no sentir el frío de la vida. Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin, hoy me atrevo a confusarte lo que yo siento por ti. Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras y mi alma en una fiesta si tú le dices que sí. Que me trató de morir sin buscar otro querer. Yo con un corazón que al diario me pregunta por tu piel. Ese te ha ilusionado, yo la pasas el helado, pero solo soy tu amigo y no te puedo tener. Y entonces que le digo al corazón, si te está llamando a gritos y tú no quieres pedir. ¿Cómo voy a detener este ilusión? Que es a punto de matarme, no quieres ser sin ti. ¡Viva el calor! lı es linda Confieso que muero cada vez que te despide Y un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y como un chocolate para calmar las ganas de besarte Recuerdo que me alegra saber que me dijiste Que tu novio te engañaba O en la primera vez que tu tristeza Me refrescaba en mi alma Sabía que yo te consolaría Abre el cambio para paisanos, perdonarlo por su error Mientras se daña tu vida, yo te loco por tu amor No he podido darte cuenta que cuando me abro esa puerta Te he sangrado de mi mano porque le pedí el favor De que no llenaras en cualquier rato tu ilusión No he podido darte decir que necesita esa canción Me compré de una botella del tamaño de la luna Para llegar a la fuerza que va a ser mi corazón Y entonces que lo digo en el corazón Si te extraño, banderita, si tú no quieres venir ¿Cómo voy a tener esa ilusión? Que estoy a punto de matarme y no quieres ser sin ti Y para ver vivir, si no vendrá tu amor Que le diría el corazón Que está muriendo por ti Te le prefiero morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós 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 Libro Padre Carlos ¡Oyelo, oyelo, 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 oyelo! ¡Con poco te sueño eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si se merece un aplauso, ustedes son los que ven acá. Hay que entrarle a trompar todos ustedes para que aplaudan coño. Y yo que tengo un pleto casado con ese que está allá atrás de usted, Nicanor. ¿Con ese goidito que está ahí? ¿Con ese? No, con usted mismo. ¡Ay! Media motinez porque es que el tipo me dio mucho cariño y después me lo quería pasar para otro lado.